¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? No tienes por qué venir. Bueno, no me lo quiero perder. ¿Seguro que es buena idea? No. Pues hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco había estado en la tripa de un gigante. ¿Y tú qué, padre? No he dudo que no intentara comerme. No, no. Ya hay que venirse grande a nuestro especial. ¡Adiós! Tiene gracia. Antes soñaba con que me comían. Los sueños no son nada. No estoy asustado. Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño. Busquemos la estatua. No huele tan mal como pensaba. Un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho, es agradable. Qué raro eres. ¿Qué hay ahí abajo? ¡Ah! Aquí el agua está ardiendo. Porque eso es agua, ¿no? Sí. Básicamente. Ahí. 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 ¡Ah! Estoy viendo algo por ahí. ¡Suscríbete al canal! Si estuviera más cerca. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes dónde escondió Odín tu ojo? No, no es que pueda seguir viendo por él. ¡Suscríbete al canal! Sí, es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifos tendero? ¿Está el Bifos tendero? ¡Funcionará! Entonces, estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión, tentar al destino? El destino es otro bulo de los dioses. El bulo de los dioses faltaría más. Eres digno hijo de tu padre, que lo sepas. ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el... ¡Aguanta ahí qué sucede! Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jornungan. No. Algo anda mal. ¿Qué le está pasando? ¡Nada bueno! Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. Sostente y mantén el equilibrio. La barca se mueve. Voy a... ¡Detengo! No. 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 Chico. ¡Chico! ¡Chico! Estoy bien. Ya empiezo a acostumbrarme. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Mira. Freya, podemos confiar en ella, ¿no? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos. Me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo veis? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? ¡Mirad! Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea, de lo que me habéis costado? Mi niño... Mi niño... Madre... Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? ¡Ja, ja, ja! Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento, ensayando lo que siempre he querido decirte hasta la última palabra, para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entenderlo. No necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos. Esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá a la paz. Lo sé. Tú... Ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez?